Música Que pasa picha locas Aquí estamos en una nueva cosica De minecraft No estamos en ningún servidor ni nada Estoy en un mapa single player Que os va a gustar mucho porque Se trata de morir Si señor, tengo que morir Como veis tengo un corazón solo, el mapa está hecho por el colega este Hola, tiene cara ahí de en plan Youtube, vale, si Que lo han hecho los chavales esos de Youtube Así que nada, lo he encontrado por ahí Y vamos a ver que tal está esto Es pues como digo, de morir Hay, no sé si son 11 niveles Y lo único que hay que hacer, como veis tenemos poca vida Y en nivel 1 pues está muy fácil, no A ver, se trata de no sobrevivir, se llama No sobrevivir, vale Y es en plan, ah, te apareces aquí En el primer mapa, pues que hay que hacer, pum, venga a morir Y cuando mueres Pasas al siguiente nivel Ese era el primero y el segundo Es este Bueno, tengo que decir que he visto solo los dos primeros Solo he visto que era eso Y he visto, obvio, que era el cactus Y aquí su boca habrá que O sea, como Tendré que suicidarme de alguna forma, ¿no? Me tendré que ahogar, digo yo Ah, mira, sí Ja, 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 bueno, pues nada Hay que suicidarse así Ah, ahogado, mira, mira Oh, oh, oh Dios mío, estoy aquí bajo el agua Y nada chicos, espero que os guste mucho este mapa Voy a aprovechar ahora que me estoy muriendo Me estoy ahogando para deciros que si os gusta Y queréis más mapas así Simplemente tenéis que ponerme un comentario Diciendo, sí mago, queremos más mapas así Y pues nada Y ya me he muerto Y yo los haré encantados Y vamos a ver si conseguimos llegar a Yo que sé, vamos a poner un reto de 1500 likes Seguro que llegamos Y esto es un cartel Que solo tengo que Puedo poner una vez Sí, esto lo puedo quitar No sé en qué modo estoy No sé si estoy en modo aventura o qué Pero bueno Esto, supongo Bueno, yo Esto es lo que hago Veis que esto está puesto así Con tantas antorchas y tal Eso lo hago yo en survival Para que los zombies Dejen de aparecer Así que supongo que Habrá que quitar esto Y empezar Ah, mira, sí Hola, hola amigo Mátame, jeje Es bastante, no sé Es bastante divertido esto No sé si se puede jugar Con algún amigo o qué Pero Level 4 de doors Me dan dos puertas Y qué tengo que hacer Mira, como veis No puedo romper bloques ni nada ¿Qué tengo que hacer aquí? Allí ¿Lol? Me dan puertas Y creo que las puertas Si, si no recuerdo Uh, sí se puede Sí se puede Vale, perfecto, perfecto Soy, soy un nubi Vale, tampoco me diga El mago, claro que se Me cago en todo Supongo que tendré que poner Eso es Y ahora aquí otra puerta Sí ¿Le he cagado? ¿Le he cagado? ¿Puedo subir? Ah, no, no, no le he cagado No le he cagado Menos más, yo digo Ya le he cagado Pero no Vale Y ahora aquí supongo Que podré poner otro bloque Y anda, mira La vita rica Qué bien Dale A morir Ya digo que creo que son 11 niveles Y ya voy por el 5 Mint games Useless button Hola 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 Eh, dice Useless button Y abajo a la izquierda Pone que este botón No fue del todo No fue del todo useless O sea, no fue Useless significa inútil Vale, y no sé Qué cojones Ha pasado aquí Qué pasa aquí Qué pasa aquí Qué hay que hacer Qué pasa aquí Qué hay que hacer aquí Place, enter Ah Eh Mira No sé si lo estáis dando cuenta Pero aquí están saliendo cosas Están saliendo Eh, míralo Igual hay alguna Aparece aquí en algún cofre O algo Hola A ver Aparece No sé lo que hace Qué tengo que hacer Le tengo que dar clic derecho O algo Le voy a dar clic derecho A ver qué pasa No pasa nada Vamos, vamos Tengo que poner aquí Una esta de encantamientos Pero es que no aparece No aparece nada No sé Qué es lo que pasa Qué tengo que hacer Socorro Que tengo que hacer Seguro Algunos de vosotros Ya conoceréis el mapa Y me diréis Mago Eres muy noob Y está claro Lo que tienes que hacer Pues no tengo ni idea A ver Si me pongo aquí Qué pasará Replace Place Ender chest Here Pero si no hay ningún Ender chest Cómo queréis Cómo quieres que lo coja Si no hay ningún Es que no hay Qué, qué, qué quieres Que haga Picha Qué, qué, qué quieres Mira, me está trolleando Está apareciendo aquí algo Y me resulta extraño Me está apareciendo La cara del Wither Y aquí también está apareciendo Así que igual le tengo que dar aquí A lo mejor le tengo que dar Es que me cago en tu padre Useless bottom Me cago en tu padre Venga Aparece ya Y déjame que te abra A lo mejor aparece aquí En alguno de los cofres Y no me estoy dando cuenta No lo sé Lo que tengo que hacer O sea ¿Qué tengo que hacer? Estoy media hora aquí Mirando los cofres Y ya hay muchos cofres Esto es una broma, ¿no? O sea Esto es una broma Me estás diciendo No puede ser Que me lo han dado aquí, tío Me lo han dado aquí O sea Lol He estado media hora Y tenía que poner esto aquí Madre del amor hermoso O sea Que se me ha puesto Algo en la cabeza No me lo puedo creer, chaval Ay, señor En fin Está ahí media hora You found this Just click on the text, eh Ah, que tengo que dar Esto es muy troll, tío Esto es muy troll Este mapa me encanta Este mapa es que me encanta A ver Level 6 Mesa Restart ¿Qué es esto? Le doy a Ah, lord Esto es para volver Por si ¡Ah! Esto es por si fallo O lo que sea A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer ¿Cómo que mesa? ¿Cómo que mesa? Que pongo aquí yo dos Y me bugueo Y me voy, eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Con lo de mesa ¿Cómo que mesa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que quitar cositas de aquí? Eh, pero si es que con esto, mira Si puedo quitar esto Sabéis lo que os digo, ¿no? Sabéis lo que puedo hacer con esto Ah, no, no lo puedo poner aquí Si no Venga Hasta más por culo Me piro, pero no Mesa ¿Cómo que mesa? ¿Se puede hacer esto? Almisca roja Hmm Hmm Hmm, hmm, hmm A lo mejor hay que quitar todo esto No lo sé Igual si quito todo esto Se Yo que sé Aparece algo extraño Por ahí abajo Y pues eso Yo que sé Aquí me ha dado Un pico Así que supongo que tendré que quitar Toda la tierra esta Para ver que hay Y yo que sé A lo mejor aquí debajo hay algo Encontramos Un mecanismo Yo que Yo que sé, tío Y no sé La La esta La renisca roja No sé para qué sirve La verdad Pero yo voy a hacer Porque igual es útil La arena roja Esto supongo que es ¡Eh, no! ¿No es igual? ¿Lol? Arena roja Y arena roja ¿Y por qué no se puede? No tengo ni idea No sé lo que ha sonado ahí Hola ¡Eh! ¡Lol! La arena roja sí se puede poner Ah, pero solo se puede poner una Hmm ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? Vamos a ver, ¿no? Porque ahora igual con esto Puedo hacer algo Yo que sé Es que esto es muy raro, ¿no? La, la, la esta no se puede quitar La, la piedra Así que What the fuck ¿Qué es esto, tío? Se llamaba mesa Hmm Mesa, mesa, mesa No tengo ni idea De para qué puede servir ¿Para qué puede ser esto? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Puede ser para esto? A ver ¿Se puede? ¡No! No se puede Lo que quería hacer Era suicidarme con esto Ponerlo aquí arriba Y suicidarme Pero al parecer No se puede No sé qué es lo que hay que hacer, tío A ver Y si le doy otra vez a restart Aparezco Con esto de nuevo Y con esto he quitado Hmm Hmm, hmm, hmm No lo sé Si os dais cuenta Esto no se puede poner Vale Esto no se puede poner Entonces cada vez que muero Me dan dos bloques Que sí se pueden poner Por lo tanto Igual hay que ir poniéndolos Ahí hasta completar Entero esto No lo sé O yo voy a quitarlo todo A ver qué pasa A ver si hay algo extraño aquí Y se puede Yo qué sé Igual Igual como digo Hay que hacer esto Voy a intentarlo Porque por probar No pierdo nada Así que nada Voy a estar así todo el rato Haciendo esto Hasta que Yo qué sé Esto es muy raro Esto ya sabéis Es que esto Eh Ha desaparecido el agua Ha desaparecido el agua Mesa Es que es mesa Y qué hay que hacer aquí Tío Cómo que mesa A lo mejor ya digo Que hay que quitar todo Y aparece algo extraño Aquí debajo Yo qué sé Qué pasa aquí Me está atrolando mucho El juego este Y esto no se puede romper What the fuck Es que qué hay que hacer aquí Tío Esto es muy raro Voy a quitar todo esto Y cuando lo quite Pues vuelvo Porque vamos Qué cojones Es esto tío Es que no sé tío Yo Tiene que haber algo con esto Yo qué sé Esto se puede poner Espera Espera Esto se puede poner Voy a hacer lo que yo quería hacer al principio A ver si se puede Yo creo que me tengo que encerrar aquí Así que LOL Creo que ya sí Creo que sé cómo se hace Creo que sé cómo se hace Vamos a ver Porque creo que es así Con lo que quería ¡Sí! Lo he logrado Dios Qué tonto soy Intentando yo Madre mía Ya sabía que era así O algo así LOL Nivel 7 montaña What? ¡Sí! Era eso Creo LOL Claro Yo digo Me voy a salvar Pero no Mining LOL O sea Qué what the fuck Mining Pues nada Minar Aquí sí que minar A ver Me dan una mesa de crafteo Y con la mesa ¿Por qué me dan una mesa de crafteo? Chan, chan, chan Me dan una mesa de crafteo Pero no tengo Ningún No tengo madera Ni nada Así que supongo Igual tengo que ir Para la mina Y tengo que Yo que sé A... Ni idea Hola What? ¡Hombre diamante! ¡Ah! Lo mejor Me van dando No, estoy escuchando lava Estoy escuchando lava Eso es bueno A ver Hay la vita por aquí Mira, creo que Tiene que estar por aquí La lava ¿Eh? ¡Sí! LOL ¿Y cómo ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Si está esto Que no me deja pasar Creo que ya he encontrado Sí Tiene que ser por aquí Tiene que estar cerquita Tiene que estar cerca Quiero que esté cerca Por favor Por favor No, es que lava aquí No me puedo bañar en la lava ¿Por qué? No me puedo bañar en la lava Quiero suicidarme No, no puedo suicidarme ¿O qué? ¿Hay alguna forma De poner aquí Algo para que No, no lo sé Tiene que haber Alguna forma De De bañarse en la lava De alguna forma Tiene los diamantes estos Tienen que ser ¡Hombre! Mira, 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 mira Ya sé para qué es la mesa de grafteo Pero los diamantes ¿Para qué se podrán? ¿Para qué serán los diamantes? ¿Para qué serán los diamantes? Es algo que no me explico Ni entiendo Pero bueno Yo voy a hacerme un pico de De estos De oro De oro, digo yo, sí De De hierro Y a ver qué pasa A ver qué es lo que hay que hacer con esto Pero vamos Yo creo que la clave está aquí Hay que hacerse esto Así que Vamos a dejar esto aquí Y ahora que pase el tiempo Y mientras, pues yo qué sé Yo creo que A lo mejor es que esto se puede picar Creo que se puede picar con el diamante Sí, 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 sí Eso es muy fácil Así que nada Cuando esté el hierrecito Pues nos vemos Jeje Bueno, yo creo que ya está hecho el hierrecito Así que venga Vamos a intentarlo Vamos a intentar ¿Qué? Si no hay madera Me cago en todo lo cagable Espero Es que no hay madera Tío, ¿qué hago ahora? Podría Un momento A ver Si tengo un corazón No, es que no estoy acostumbrado a tener un corazón Pero claro, mira Si hago un agujero gordo y me suicido Si me suicido yo solo En plan así Oh, sí Lo tengo No, soy tonto Tengo que tirar de más alto Me tengo que tirar En plan desde Oh ¡Pava! Te pones la lava ahí Para despistar el diamante y todo Lol, nivel 9 El comparador Dios Dios Soy jodidamente rico ¿Ahora esto qué? El comparador de qué ¿Por qué? ¿Por qué hay diamante? ¿El diamante se puede poner? ¿Se pueden poner los diamantes? ¿O qué le pasa a esto? ¿Cómo que el comparador, tío? ¿Comparador de qué? ¿Comparador de qué? ¿Cómo que el comparador, tío? ¿Y si hago así? Yo voy a probar a hacer tonterías, eh A ver qué pasa Comparador Igual Si compara ¿Qué tengo? No, no, no ¿Qué tontería estoy haciendo, tío? Tengo que suicidarme de alguna forma ¿Y cómo me puedo suicidar? Es que esto no Ya te digo Los diamantes Le he cagado Le he cagado Porque he hecho A lo mejor con los bloques Necesitaba ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Si tiro No, ni de coña Yo qué sé Yo estoy probando cositas Pero ya digo que ni de coña A ver Y si voy dejando por aquí cosas Me... No ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? El comparador se llamaba esto A lo mejor tengo que tener La misma cantidad ¡Sí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué puto! ¡Vamos, coño! Me he cagado Entonces, chaval El comparador, claro Tenía que tener la misma cantidad De diamantes en el cofre Que en el este A ver Carne podrida Esto es easy Esto es easy Me tengo que suicidar Con esto O sea, me tengo que comer esto Y ya está Ahora me suicida, eh Mira Venga Púdrete ¡Muérete! Tengo hambre ¡Muérete! A ver Y si me lo como más ¿Hola? ¿Te suicidas? ¿Te suicidas o qué? ¿Te suicidas o qué haces? Ah, mira Y si me tiro desde aquí En plan ¡Eh! Mmm A lo mejor tiene que haber En plan aquí Desde aquí No me hago daño Pero tiene que ser algo En plan esto No me hago daño ¿En serio? ¿No me quito nada de vida? Ah, lo han puesto para eso Para que no te puedas quitar vida Pero esto en teoría es así Yo creo que ahora tiene que pasar el tiempo Y me tengo que morir de hambre Yo creo Creo Que me tengo que morir de hambre Así que nada Mientras yo voy a intentar hacer cosas aquí Con las Con las lianas Pero Creo que ni de coña Vale Voy a Ah Creo que sí, eh Creo que ahora tengo que morirme de hambruna Tengo que esperar Voy a correr y a saltar Y para que se me bajen los corazones Porque así Cuanto más corres y saltas Se te baja los corazones antes O sea, los muslitos de pollo Que yo tengo sandía Soy más guay que nadie Y ahora me como uno de estos Envenenado Y en teoría me tendría que morir No me muero No me puedo morir Oh, te ponen eso Para que te lo comas Pero no te lo tienes que comer Tienes que esperar A que te quedes sin comida Y a morirte de hambre ¡Sí, tonto! Seguro que lo estabais pensando Estabais diciendo Mago, por favor ¿Qué estás haciendo? Ay, señor De verdad A mí en Minecraft Me gustan mucho estas cosas Porque son de puzles Son puzles en Minecraft Y eso Porque con Minecraft Puedes hacer gran cantidad de cosas Chulas De acertijos y tal Y eso me gusta mucho Así que nada Si estás viendo esto Si estás por aquí Por favor Ayúdame a encontrar Más puzles Y pues bueno Yo seguiré haciéndolo Porque a mí la verdad Es que estos puzles me encantan Y después de este nivel Creo que van a venir dos más Así que se va a acabar ya Esto Así que nada Eso Si estás aquí Ya te digo Que me podéis Ya me puedes poner En los comentarios Ya sean comentarios Me puedes mandar por Twitter O en mi correo personal Bueno, personal De YouTube Que lo dejo en mi Twitter Abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Me podéis poner un tweet Y todo lo que queráis Diciéndome Que queréis que suba más mapas Queréis que suba este mapa En concreto Ya también me podéis hacer mapas Que nunca lo he dicho Y veo que a todo el mundo Le hacen mapas Y a mí no Así que nada Hacerme los mapas que queráis Y nada A ver si me muero ya Por favor Por favor Muérete ya Suicídate tú solo Que esto ya Mira, te ponen esto Para que te lo comas Lo hacen en plan Venga, cómetelo Ya verás que risa Ahora ya me tengo que morir Me tengo que morir De jambre Jambre, muérete Se muere Se muere Se muere ¡Sí! Me muero Te ponen eso para despistar Para que te lo comas Como he hecho y Lol Vale Hola Wither ¿Me matas? Last level ¿Para qué me ponen esto? Hola Last level Half fan Hola Wither ¿Me matas o qué haces? ¿Cómo que last level Half fan? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Suicidarme supongo ¡Eh! ¡Eh! ¡No me dejan! No me dejan poner aquí La, la esta No me dejan No me... ¡No! Y ahora como salgo tío Ahora como salgo Si no, si no puedo A ver ¿Con esto se puede hacer algo? ¿Con el carbón? ¡Oh! Un bloque de carbón Sí señor Sí señor Pero... ¡Ah! No se puede Porque claro No tengo nada ¿Qué tengo que hacer aquí tío? ¿Cómo que half fan? Sí, muy gracioso todo ¿Eh? Half fan No sé si esto es que Ya no se puede Ya no te puede Ya no pasa nada Ya este es el fin Es imposible pasarse esto Pero es que no Tiene que ser algo A ver Y si le pongo a este A ver No sé Yo, yo doy por Yo, yo imagino No, no es que no se puede tío No se puede ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace tío? Last level half fan Qué hijos de perra tío Qué hijos de perra No puedo, no puedo hacer nada Con el, con el este Qué tengo que hacer aquí Decidme qué tengo que hacer aquí Porque no tengo ni idea La he liado parda La he liado parda Cago en todo Que esto lo quiero quitar tío Esto lo quiero quitar Se me acaba de ocurrir Espera un momento Voy a poner game mode 2 Que es el de la aventura El que tenía Y claro Digo yo Que si me dan withers Aquí tendrán que aparecer Tendrán que darme Cabezas de wither Míralo Míralo Soy un genio Me cago en todo Dios mío Ahora sí Me cago Voy a tener que matar A todos aquí Los withers estos Voy a tener que estar Todo el rato dándoles Y hasta que me salgan Cabezas de wither Así que nada Cuando tenga todas Cuando tenga tres cabecitas De estas Pues vuelvo Y ahí ¡Sí! Ya tengo Y ahora como invoco al wither Con arena de esta Necesito arena de esta A ver Bueno ¿Para qué me voy a poner esto? ¡Ya está! ¡Ya está chicos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira! Tengo que poner Se ponen aquí Se ponen aquí No me fastidies Que no se ponen aquí ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? Aquí Así, así, así Mira Aquí Si aquí me han dejado poner Tengo que poner Tío Dejarme poner Cabezas de wither ¿Por qué no me dejan? No me dejan poner Why not? ¿Me cago en todo? ¿Por qué? No entiendo Es que no lo entiendo ¿Por qué No me deja Poner Esto? ¿Será por el game mode? Es que tío ¿Qué, qué, qué? Vale ¿Y ahora qué? A ver ¿Ahora me dejará? Game mode Uno Momentito A ver Venga Wither Aparece ¿Quiere desaparecer? Mira Voy a hacer una cosa A chuparla Me la pela esto Me la pelas tú Me la pela todo el mundo Y ahora hago así 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 Y así ¡Ale! A chuparla ¡Mátame! ¡Átame, hijo puta! ¡Me cago tú! Que ya ha tardado media hora en aparecer Venga ya Mátame Que me mates tío ¿Quieres matarme ya? Se está apareciendo Se está apareciendo Y ahora ¡Sí! ¡Aleluya! Dios Lo que me ha costado Por Dios Me la pela He hecho Me diréis Magos He hecho trampas Me da igual Si no iba a estar aquí media hora Y paso Y bien He ganado He ganado Estaréis escuchando aquí Una cancioncita De on fire De que he ganado Porque soy puto amo La he puesto yo No sale en el juego Pero da igual Soy puto amo Así que nada Así que nada Si os ha gustado mucho Este mapa Votadlo Recordad 1500 likes 1500 likes Para más Puzzles Y os invito A que me mandéis Puzzlecitos Así que nada Si os ha gustado Like favoritos Suscribid si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós